Federico Martín Bamontes Es el único corredor junto con Lucho Herrera que ha conseguido la victoria en las montañas de las tres grandes carreras por etapas que se celebran cada temporada. Fue el primer corredor español que se sintió totalmente identificado con el Tour de Francia. Esta fue su gran carrera. Consiguió la victoria en la clasificación general de la prueba francesa en 1959, fue segundo en 1963 y tercero en 1964. En la Gran Bucle consiguió siete victorias de etapa y escribió muchas gestas en la historia del ciclismo. Una de sus grandes frustraciones fue no conseguir nunca la victoria en la Vuelta Ciclista a España. Sus grandes rivales de la época, en lo que al ciclismo español se refiere, fueron Loroño y Pérez Francés. Su mejor director, según sus propias palabras, el que le llevó la victoria en el Tour de Francia, Dalmacio Langarica. Su victoria en el Tour de 1959 se labró fundamentalmente en los Alpes. Rivier y Gaulle fueron sus grandes rivales. Pamontes afrontó las primeras etapas pirenaicas con siete minutos perdidos con respecto al líder de la clasificación general. En la primera contrarreloj, Roger Rivier le había aventajado en más de cuatro minutos. Un ataque de Charlie Gould empezó a poner las cosas claras en los Pirineos, a pesar de que el propio lanzador del ataque, el usenburgués Charlie Gould, perdió en esa jornada más de veinte minutos. Pamontes, en el Puy de Dome, una de las cimas míticas del ciclismo, comenzó a establecer las grandes diferencias con sus rivales. Y en los Pirineos asestó el mazazo definitivo que le llevó la victoria en el Parque de los Príncipes de París. De nada sirvió que Rivier vencían a la última contrarreloj disputada en el Tour, porque Pamontes ya había consolidado su victoria. Se defendía mal en la lucha contra el crono y tenía bastante miedo en los descensos. Probablemente esto le impidió lograr en más ocasiones la victoria en el Tour de Francia. La carrera con la que, como decíamos, se sentía totalmente identificado y el país en el que más se alabaron las virtudes de este Toledano, que siempre ha continuado unido al mundo del ciclismo después de su retirada como corredor profesional. Miguel Poblet nació en Moncada y Reisax, en la provincia de Barcelona, el 18 de marzo de 1928. Magnífico rodador y velocista, brilló en todos los terrenos menos en la alta montaña. Ha sido el mejor clasicómano español de todos los tiempos. Ganó dos veces la Milan-San Remo en 1957-1959. Fue el primer español en vestir de amarillo en el Tour de Francia al imponerse en la primera etapa. Era el único sprinter de los tiempos capaz de enfrentarse a Van Looij y a Van Stenbergen. Militó siempre en equipos italianos, el Faema y el Ignis, y el cambio de uno a otro se debió precisamente a que los primeros quisieron contratar a Rick Van Looij, Así sucedió, y en la siguiente carrera la Milan-Turín, defendiendo por primera vez los intereses del Ignis, le batía en la línea de meta, firmando un contrato con el equipo italiano, que posteriormente fue parte importante de su vida ya que se casó con la hija del patrón. José Pérez Francés nació en Peña Castillo, Cantabria, el 27 de diciembre de 1936. Profesional entre los años 1960 y 1969. Magnífico rodador, buen llegador, es uno de los ciclistas más laureados del pelotón español. A pesar de no ser escalador, fue rey de la montaña del Tour de 1974, acumulando puntos en los puertos pequeños, como luego más tarde haría Domingo Perurena. Magnífico clasicómano, fue ganador de todas las pruebas del calendario profesional español. Su vida ha sido azarosa, en la que el amor, la libertad, la fama y la pasión fueron una constante. Fue uno de los enemigos irreconciniables de Federico Martín Bamontes, con el que coincidió en los últimos tiempos de la carrera profesional del Toledano. Su victoria más señalada fue una etapa del Tour de Francia de 1965. Atacar de lejos entrañaba no pocos riesgos, pero estaba dispuesto a correrlos. La etapa finalizaba en Barcelona y el ataque de Pérez Francés se produjo a 170 kilómetros de la línea de llegada. Se ganó a pulso un margen que por otra parte estaba dentro de lo razonable, algo más de 15 minutos. ¿Serían suficientes? El pelotón reaccionó con decisión en los últimos 80 kilómetros. Sobre el papel que daba terreno para neutralizar a un hombre que, castigado por el esfuerzo en solitario, tendría que convertirse en una hoja al viento ante la persecución organizada de todo el pelotón. Inútil. José Pérez Francés, Pepe para los amigos, volaba. Ya en España, hacia su coronación en la gloria. Cuando cruzaron la meta los sprinters, Vandenberghe, Vansil y compañía, él había entregado ya el ramo de flores a su amor de la ciudad condal, escribiendo de esta forma una nueva página en su historia de gloria y de silencio, de amor y olvido, de orgullo y pasión. Ahora, cuando las fugas casi nunca se miden en minutos, su nombre permanece como sinónimo de las gestas ciclistas. En el palmarés de este corredor figura, además, en un apartado especial, el tercer puesto logrado en la Gran Bucle en 1963, detrás de Anquetil y Bamontes. Luis Ocaña, natural de Priego, Cuenca, donde nació el 9 de junio de 1945. Profesional entre 1967 y 1977. Es, probablemente, al margen de los corredores todavía en activo, el mejor ciclista español de todos los tiempos. Tuvo la desgracia, o la suerte, según se mire, de coincidir en su carrera con Eddy Merck. Hijo de emigrantes, vivió en Francia desde pequeño, concretamente en la localidad de Mont-de-Marsan, donde dio sus primeras pedaladas como corredor. Ha sido uno de los mejores contrarrelojistas de la historia del ciclismo. Es el único corredor español que ha ganado el Gran Premio de las Naciones, tanto en categoría amateur como en categoría profesional. Ese mismo año consiguió vencer en otras dos clásicas de la lucha contra el crono, el Gran Premio de Lugano y el Trofeo Baraki, este último en compañía de Mortensen. Era algo que ningún corredor profesional había conseguido hasta entonces, y que desde entonces nadie ha logrado. El Tour de Francia fue también su gran carrera. Consiguió nueve victorias de etapa, vistió 17 días de amarillo, y sólo la desgracia que le persiguió de forma insistente a lo largo de su carrera profesional impidieron que lograra más victorias en la carrera más importante del mundo por etapas. El ciclista conquense, ganador del Tour de Francia en 1973, protagonizó la gran hazaña de su vida el 8 de junio de 1971, cuando en los 156 kilómetros entre Grenoble y Orsies Merlet, con cinco altos de montaña por medio, dinamitó la etapa y además de aventajar a su eterno rival, Eddy Merck, en más de siete minutos, ese mismo día dejó fuera de control a 64 corredores. Lo peor es que tres días después, cuando iba líder, sufrió una grave caída en el col de Mente, dejando con ello las puertas abiertas de par en par para que Eddy Merck se anotara su tercer Tour de Francia. La rivalidad entre Ocaña y Merck data de los primeros tiempos de ambos, llegando incluso al enfrentamiento personal. Se cuenta que en el transcurso de una parisniza, precisamente en 1971, el año que Ocaña se vistió de amarillo sin poder ganar a causa de la caída la gran bucle, iban los dos juntos en carrera y Eddy Merck tan tranquilo silbando. Ocaña se puso a su lado y le dijo, silba ahora, aprovecha, vendrán días que no podrás hacerlo. Yo me encargaré de que esos días lleguen. En el palmarés de Luis Ocaña figura la Vuelta Ciclista a España de 1970, el referido Tour de 1973, la Semana Catalana en el 69 y en el 73, la Volta a Cataluña en 1971, el Midi Libre en 1969, la Vuelta al País Vasco en 1973, el Dauphiné Libre en los años 70, 72 y 73. Fue tercero en el campeonato del mundo de 1973 disputado en Barcelona. Ocaña, por méritos propios, está entre los hombres legendarios del mundo de la bicicleta, habiendo sido uno de los más inteligentes y completos. Son pequeños destellos de la brillante y azarosa carrera de Luis Ocaña que en muchas ocasiones consiguió superar al monstruo del ciclismo llamado Edi Merck. José Manuel Fuente, natural de Limanes, Asturias, donde nació el 30 de septiembre de 1945, profesional entre los años 70 y 76, fue contemporáneo también de Edi Merck y Luis Ocaña. Ganó cuatro veces la Montaña del Giro, carrera en la que fue segundo en 1972. Su apodo en el mundo ciclista era el Tarangu. Su espíritu excesivamente vehemente tal vez le impidió otros triunfos, no conocía la palabra tregua y cuando podía no daba opción a sus rivales. Se empeñó en conquistar el ciclismo mundial y dio muchas alegrías al ciclismo español. Ganó dos etapas en el Tour, once en el Giro, que fue su carrera, y seis en la Vuelta a España, en la que consiguió la victoria definitiva en 1972 y 1974. Fue víctima de pájaras fenomenales por sus descuidos en carrera, olvidándose incluso en ocasiones de comer. Era excéntrico hasta el punto de ser el único ciclista que fumaba ocho o diez pitillos diarios. Marino Lejarreta, natural de Berriz, Vizcaya, donde nació el 14 de mayo de 1957. Prematuramente retirado del ciclismo a causa de una caída sufrida este mismo año, en los primeros días del mes de abril, en la disputa del Gran Premio de Amorevieta, precisamente en las carreteras donde comenzó a dar sus primeras pedaladas en el ciclismo. Ha sido uno de los grandes del pelotón internacional durante los últimos años, han cubo carreras como el Tour de Francia, en la que no tuvo convicción de conseguir cosas importantes hasta los últimos años de su carrera profesional. De hecho, su primera victoria de etapa en el Tour de Francia la consiguió en 1990, donde fue quinto en la clasificación general, mismo puesto que había logrado el año anterior. Es un hombre de gestas, hazañas y el que más kilómetros lleva en sus piernas, al ser el único corredor que en la década de los 80 disputó y terminó las tres grandes pruebas por etapas, Vuelta a España, Giro de Italia y Tour de Francia. Aunque en sus primeros años destacó por sus cualidades como escalador, poco a poco Marino Lejarreta, con los años, se fue convirtiendo en un todoterreno y en un jefe de fila sólido, pues en varias ocasiones la responsabilidad le ha atenazado en su afán de hacerlo bien y no defraudar. Consiguió la victoria en la Vuelta a Ciclista a España de 1982 por descalificación de Ángel Arroyo, que había subido a lo más alto del podio en el Paseo de la Castellana de Madrid y en el que se confirmó el control positivo en el antidoping días después de finalizada la carrera. Brilló siempre en la Vuelta a España, aunque solo consiguió esa victoria referida. Fue tercero en el 79, quinto en el 80, segundo en 1983, por citar algunas de sus mejores clasificaciones. En compañía de su hermano Ismael, durante los primeros años de su actividad profesional, militó en las filas de un equipo italiano, siendo por tanto también un corredor muy querido en Italia. Su accidente afectó muchísimo a todos los corredores del pelotón internacional, ya que Marino Lejarreta era en estos años uno de los corredores más carismáticos de todos los que actualmente militan en el ciclismo profesional mundial. Su último director en las filas del conjunto 11, Manolo Saiz, es el hombre que más claro le ha hecho ver sus posibilidades como ciclista. Tal vez, de haber empezado antes a correr con él, Lejarreta podría haber conseguido mejores triunfos en el ciclismo. Ganador, además de la referida Vuelta a España del 82, de la Vuelta a Cataluña del 80 y el 89, tiene el récord de victorias en la Clásica de San Sebastián, en los años 81, 82 y 87, y ganó prácticamente todas las vueltas del calendario profesional español. Cantabria, Burgos, Castilla, Galicia, La Rioja, La Bicicleta y Barresa, y subidas como El Naranco y Monlluit, que consiguió en los años 80, 81, 82, 83, 88 y 90. Melchor Mauri nació en Vic, Barcelona, el 8 de abril de 1966, profesional desde 1986. Tras ser un gregario de lujo en sus primeros años de profesional, ha demostrado que tiene clase, madera y mentalidad de los campeones, sobre todo a raíz de la Vuelta a Cataluña de 1991. Es un corredor completo que destaca sobremanera en las pruebas cronometradas. Su palmarés no es demasiado amplio. Además de la Vuelta a Cataluña de España del año pasado, ganó la Vuelta a Valencia en 1991 y 1992. Se esperaba mucho mejor rendimiento de él en el final de temporada de 1991, después de su éxito en la Vuelta a España, pero un tonto accidente doméstico, se quemó con el carbón de una barbacoa cuando preparaba la comida para unos amigos en su casa, le impidió rendir bien en el final de temporada. Y en esta, de 1992, un extraño virus aparecido durante la Vuelta a Cataluña de España, la ha tenido desde entonces prácticamente en el dique seco, no pudiendo ser importante en la ronda española, ni tampoco participar en el resto de las carreras. Su victoria en la Vuelta a Ciclista a España de 1991 fue una total sorpresa, ya que era Marino Lejarreta el hombre que partía como teórico jefe de filas del conjunto de la once, a donde había vuelto Melchor Mauri a las órdenes de Manolo Saiz, tras militar algunos años en el equipo Reynolds para ayudar a Perico Delgado. La victoria de Melchor Mauri se cimentó fundamentalmente en sus victorias en la lucha contra el crono. Su equipo tuvo el mallote amarillo desde el principio de la carrera en Mérida hasta su finalización en Madrid. Él lo cogió después de que lo hubieran tenido alguno de sus compañeros como Anselmo Fuerte o Herminio Díazabala, lo ratificó en la lucha contra el crono en la etapa disputada en Palma de Mallorca y demostró a lo largo de la carrera, quizás gracias a la suspensión de la etapa de Plá de Beret, uno de los finales en montaña previstos en la Vuelta del 91, que como los grandes campeones en la lucha contra el crono, se pueden ratificar las victorias que poco a poco se defienden cada día. Pasó bastantes apuros en la montaña, sobre todo en las etapas asturianas, las finalizadas en el Monte Naranco y en los lagos de Covadonga, donde sufrió muchos ataques, fundamentalmente a cargo de Miguel Indurain y de los hombres del conjunto maya como Fabio Parra. Pedro Delgado nació en Segovia el 15 de abril de 1960. Profesional desde 1982, es indiscutiblemente el corredor español que ha cambiado el ciclismo nacional en los últimos tiempos. Sus actuaciones en la Vuelta a España y fundamentalmente en el Tour de Francia dieron y dan otra visión del ciclismo nacional durante los últimos tiempos. Cuando Pedro Delgado y Ángel Arroyo, militantes en el equipo Reynolds, llegaron a participar en el Tour de Francia de 1983, hacía cinco años que un corredor español, desde que lo lograra Miguel Marilasa en 1978, no conseguía una victoria de etapa en la carrera francesa. A partir de ese año, y gracias fundamentalmente a Pedro Delgado, se empezó a vislumbrar una posibilidad importante de éxito de los corredores españoles en el concierto internacional. Pedro Delgado sufrió y padeció en el Tour de Francia todas las desgracias que un ciclista puede tener a lo largo de su carrera profesional. Una pájara en 1983, cuando era segundo detrás de Fiñón en la clasificación general. Fractura de clavícula al año siguiente en etapa finalizada a Morsin en el descenso del Jusplein. El fallecimiento de su madre cuando se encontraba también luchando por uno de los puestos de honor. En 1987 logró en la cima de Alpeduez vestirse por primera vez de amarillo, algo que un corredor español no conseguía desde hacía 14 años. Luego fue el irlandés Stephen Roche, mejor en la lucha individual contra el crono, el que le arrebató la victoria final en los campos elíseos de París. Además, tuvo Pedro Delgado que esperar al año siguiente, a 1988, para adjudicarse su primera y de momento única victoria en el Tour de Francia. A pesar de todo, ésta estuvo rodeada de la duda, ya que premeditadamente y con mucha anticipación, le dieron como positivo en un control antidoping, demostrándose con posterioridad que esto era un error de laboratorio. Delgado era por fin el tercer español que subía a lo más alto del podio en los campos elíseos de París, después de Federico Martín Bamontes y de Luis Ocaña. Ha sido siempre un corredor inteligente, buen estratega, bien situado en carrera y perfecto conocedor del control del pelotón. Sus ansias de victoria y sus ganas de mejora le llevaron durante los años 86 y 87 a militar en las filas del conjunto holandés PDM, donde mejoró su capacidad de lucha individual contra el reloj. Esto le permitió posteriormente acceder a la victoria final en el Tour de Francia. Delgado brilló a magnífica altura en lo que no era su especialidad en la lucha contra el reloj durante los años 87, 88 y 89, aunque esto probablemente le hizo perder parte de su punch como escalador. Se le consideró durante algunos años el mejor escalador del pelotón mundial y así lo demostró a lo largo de su carrera profesional. Una carrera profesional que siempre estuvo anunciada como brillante después de los éxitos en sus últimos años como corredor amateur, donde consiguió victorias importantes en el Tour del Porvenir, el Giro de Italia y la Guillermo Hotel. Pedro Delgado no sólo en el Tour de Francia ha escrito páginas importantes en la historia del ciclismo español, sino que siempre que participó en la Vuelta Ciclista a España, con afán de ganarla, consiguió victorias o importantísimas clasificaciones. Venció en la Ronda Española en los años 85 y 89, fue cuarto en 1984 y 1987 y segundo en 1990, tercero en este año de 1992. Casi siempre llegaba a corto de preparación a la carrera española, ya que fundamentaba los éxitos de la temporada en sus actuaciones en el Tour de Francia. Delgado ha sido un hombre importante en la carrera francesa, la que da y quita todo a los corredores profesionales. Perteneciente a la generación de los Lemon, Fignon, es un hombre que todavía brilla con luz propia en sus participaciones, si bien ha perdido el punch que tuvo en los mejores años de corredor profesional. Sigue siendo uno de los corredores más carismáticos del pelotón internacional, y en su modestia ha sabido asumir la faceta que le toca ahora como gregario para Miguel Indurain, al que ayudó en su victoria del Tour de Francia de 1991 y con el que colabora fundamentalmente a lo largo de la temporada de 1992. En su victoria en el Tour de Francia de 1988, derrotó a sus rivales en todos los terrenos, infringiendo algunos de ellos severísimas derrotas. Otra de las ocasiones en las que Delgado pasó a la historia y se convirtió en una figura tristemente célebre fue en el comienzo del Tour de 1989 en Luxemburgo. El corredor español vestía el mallote amarillo y llevaba el dorsal número uno como ganador de la gran bucle el año anterior. Llegó dos minutos y cuarenta segundos tarde al comienzo del prólogo y perdió prácticamente todas sus opciones de victoria final en París. Delgado pasó como una exhalación por la rampa de lanzamiento y cedió solo al final catorce segundos con respecto al vencedor de la etapa. Pero esa rémora de tiempo perdido pesaría en la lucha que mantuvo con Fiñón y con Lémon a lo largo de toda la carrera, adjudicándose la victoria el norteamericano por segunda vez en su historia en los campos elíseos de París. Siempre tendrá que estar el ciclismo español agradecido a Pedro Delgado auténtico revulsivo del cambio sufrido por el ciclismo nacional en los últimos años.